Y esto está ya aquí Hay de piranhas Y esto está ya aquí Hay de que vendos Hasta la vez más arriba Hay de piranhas Hay de que vendos Hay de que vendos Hay de que vendos Y esto está ya aquí Hay de que vendos Y esto está ya aquí Hay de que vendos Y esto está ya aquí Y esto está ya aquí Hay de que vendos Y esto está ya aquí En la vida No te perdones Posterior no te perdones En la vida No te perdones Posterior no te perdones Posterior no te perdones ¡Ay, de la nana, nana, nana! Y el tono en la격ación de la isla Ella esté cayendo para el pano En que cubren canadas, se caen Ella alivina o el pano En que cubren canadas, se caen ¡Ay, de la nana, nana! En tiki intonesa de pelacán Altena jama jama En tiki intonesa de pelacán Ese motora pasaje En canta motora pasaje Tu harapis en ton tífonos Tu harapis en ton nama tu mi pedosu Tu harapis en ton tífonos Tu harapis en ton nama tu mi pedosu Yen tiki intonesa de pelacán Epaqotote me ko paquillan Ma te projitar o paasakia Epaqatame osa ta bezaakia Ese tiki intonesa de pelacán Para poder ver tu patrita, y la repugnara a la sádia, y cada uno por otra pesada, y se mandó la pasada, y todo el mundo por el mundo por el mundo. No sé si no es ahora un barzaje, un amor como borrachaki Y me he hecho un áspero suderá, que me he hecho un fulacón Y me he hecho un áspero suderá, que me he hecho un fulacón Y así es la vida, que me he hecho un fulacón Va a nevron que un cara pasa ya, y cada uno de otra pesa ya. Y en sí, en el que está bien ya, va a nevron que un mejor pase ya. Va a nevron que un cara pasa ya, y cada uno de otra pesa ya. Va a nevron que un cara pasa ya, y cada uno de otra pesa ya. Va a nevron que un cara pasa ya, y cada uno de otra pesa ya, y cada uno de otra pesa ya. Va a nevron que un cara pasa ya, y cada uno de otra pesa ya. Va a nevron que un cara pasa ya, y cada uno de otra pesa ya. Va a nevron que un cara pasa ya, y cada uno de otra pesa ya. Y cada uno de otra pesa ya.